del 10 al 19 de junio escolares peruanos participarán en el campeonato mundial escolar de ajedrez que se realizará por primera vez en panamá de forma presencial en la cita mundialista competirán cerca de 500 jugadores de países potencias en el tablero como india mongolia estados unidos china cuba inglaterra kazajistán rumanía brasil entre otros la delegación peruana está conformada por 67 ajedrecistas entre ellos destacan fiorella contreras jenry vázquez diego flores asumi bravo amely vega y fabián reyes estudiantes del colegio saco liberos quienes el año pasado representando al perú consiguieron un histórico subcampeonato mundial por equipos en dubai en los emiratos árabes fiorella es una de las líderes del equipo de tracampeona panamericana tricampeona sudamericana y la campeona mundial más joven de nuestro país ya que tan solo a sus siete años ganó la medalla de oro en el mundial de ajedrez brasil 2014 y recuerden que en rpp televisión siempre hay buenas noticias por compartir en r来o Gracias por ver el video.